Siete kilómetros de pavimento cambiaron la vida de los vecinos del sector rural de Guadantún en Linares. Una iniciativa por lo cual lucharon por años para que hoy sea una realidad. Un sueño de años. Nosotros aquí como comunidad nos sentimos orgullosos de este gran logro que logramos. Porque la verdad que, bueno, son proyectos que uno quiere las cosas rápido, pero los proyectos son largos y demoran. Pero hay que tener paciencia para llegar a tener un logro. La obra está inserta en la cartera de caminos básicos para la región del Maule, que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas. Fue inaugurado con fiesta comunitaria en la capilla del sector. Hoy tenemos asfalto, que en el fondo es parte de un programa de caminos básicos que viene a ser el esfuerzo de tratar de pavimentar o asfaltar la mayor cantidad de kilómetros dentro de la región, siendo este uno de los grandes caminos que se ha asfaltado en la provincia y en la comuna de Linares. El compromiso del gobierno del presidente Piñera, absolutamente, y la directriz principal que nosotros tenemos hoy día es esa, asfaltar y tratar de llegar a la mayor cantidad de caminos con los recursos que el Ministerio de Obras Públicas tiene para ello. Todos los sectores rurales y precordilleranos necesitan luz, agua potable, alcantarillado, pero una de las principales demandas es, conjuntamente con el agua potable rural, el mejoramiento de los caminos. ¿Por qué significa mejorar la calidad de vida? Que el polvo, la tierra, no ingrese a los hogares, que es desagradable. Que en verano no exista mucho polvo y en invierno no exista barro. Se concreta de esta manera el anhelo de los residentes por contar con una vía que erradicará el polvo en verano y el barro en invierno.